I can't breathe Buscando un suelo y eso, wow, 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 wow Como ya nos llamas, buscándome, ingresándome, carnaval, agua El diógeno duermo en el pasto, el loco Juan en la luna Y yo en la runa de tu boca No desentierro la morucota Yo soy el oro del río del cauce Es marrón en un sauce de lloro Son de las lágrimas que brotan sin razón ¿Quién se come a merced? ¿Quién será el lago pa' recibirle de una puta? Ven a beberme la moran No escucho vos, ¿está? Estoy bebiendo pranagua, bendita Que de su voz te aguanta Recita, recita Escúchame, ¿qué pasa? Recita Estoy Cruzando tierra No sé qué hace la mierda Pensar No sé qué te agua No pe leaves No sama No se puede digita No, 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 no No se puede No se puede Si no oí No moet El vientre No se puede En su忙 见 Bueno, no, 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 no Como el tronco de gratis montos Te levanto al mundo de tu barro Me dan mi mano Me decepciono de tus sueños Me enamoro de tus ojos En un tronco abstracto A fuego lento no lo comento Me lo guardo Silencioso precioso Oro de lamento Soy el acecho de la oscuridad El oso grible De tus pesadillas Mezquindad abstracta su realidad En la que vivimos Sin elección, sin salida Escucho música, no miro la baby Escucho música, no miro la TV Escucho música, no miro la TV Escucho música Mucho, mucho ruido, chillidos, malicia Hay caras sucias y mentes revueltas I hear the bomb They're trying to close my eyes Hey, they take it easy Repeat that, but still I'll be free Everything is Upside down Te añade su boca de mano